Hola, mi amor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto saludarte. Oye, hoy mis cartas me quieren dar un mensaje muy profundo porque alguien está pensando en ti. Puede ser un amigo, una pareja, una expareja, una alma llama gemela que hace años que no tienes contacto. No es importante si estás en una conexión, en una relación con una persona que si no... Nosotros somos energías y tenemos una conexión a través también de las vibras energéticas. Entonces, vamos a ver esta persona, híjole, la que tú tengas en tu mente, en tu corazón, ¿vale? Te piensa, guau, fíjate, aquí hay un llamado de esta persona muy grande. Si preguntamos, te piensas, si alguien te está pensando mucho, mira, puede ser una expareja, puede ser esa persona que ahorita mismo no tengas contacto, puede ser que sea un padre, un hermano, puede ser también que tú añores a alguien que ya falleció, a alguien que te dejó, sea la persona que sea. Esta persona, para algunos, va a ser también una persona que ya esté del pasado otra vez regresando a tu vida. Sea la persona que sea. Esta persona te piensa un montón. Esta energía está sintiendo el llamado de comunicarse, el llamado de hablarte, el llamado de explicarte, pero está todavía un poquito en distanciamiento, se lo está pensando, no sabe cómo actuar, no sabe qué decirte, no está todavía ordenado, ordenada del todo. Esta persona trae temas judiciales, si es que vive, trae temas de dinero, trae temas con otra pareja posiblemente, o personas, terceras personas que pueden estar influenciando. Esta persona todavía no está en la disposición de acercarse, de aclarar, pero te piensa también desde la distancia. Si ustedes todos están en una relación de pareja, ¿vale? Esta persona necesita un espacio emocional, un espacio también para él o para ella, para armarse tantito de valor, equilibrarse y poder decirte algo, un secreto o lo que le está preocupando, lo que está llevando en su interior. Pero esta persona está perfectamente en la conexión contigo, aunque tú no lo veas, de una manera para él o para ella idónea, para poner en sus sentimientos, en su cabeza, un poquito de un plan de manejo, un guión por lo menos, para acercarse a ti. Si es que se atreve, pero esta persona te piensa hasta no poder marcar. Es como que esta persona ya vivió una situación parecida como la que vive contigo, ¿vale? De no poder expresarse. Todo se va a recuperar, ¿vale? Todo se va a dar en un cierto margen. También tú quédate en calma, tú medita, tú mándale salud, mándale bendiciones, mándale luz, mándale amor, mándale lo que quieras, mándale. Pero esta persona trae un montón de problemas ahorita mismo, pero te piensa muchísimo. Quisiera, pues, platicar contigo, sí. Quisiera estar cerca de ti, sí. Quisiera, pues, aclarar algo, aunque esté con otra persona. Sí, sí, sí. Pero ahorita es como que te piensa locamente y está buscando el camino correcto, las señales correctas, el momento correcto. Pero esta persona te piensa, pero locamente. Si quieres darle una oportunidad a que te escriba, a que te llame o lo que sea, hazlo. Si todavía no estás preparado o preparada, espérate. Y si tú ves que es alguien del pasado y ya estás hasta las entrañas de él o ella y no quieres saber nada, despídelo igualmente y con gratitud, con amor. Y suéltalo o permite que esta persona, en su momento dado, pueda sortarte, aunque sea con un último, adiós, ¿cómo estás? Te dejo un beso, mi vida, y nos vemos. Bye.